En el club de la cocina se aprenden los trucos para preparar platos saludables en casa. Esta es una iniciativa de la actriz Marcela Mar y el chef Pedro Fernández, su esposo. Marcela y yo arrancamos a cocinar desde el 16 de marzo, apoyando a las personas en sus casas que tenían ingredientes que no sabían cómo utilizarlos o que no sabían qué preparar. Empezamos a cocinar, primero fueron unos lives, luego empezamos a postear las recetas con la explicación y de ahí nació The Love is Back. El amor está de vuelta porque nosotros creemos que solos no nos podemos salvar. Esta escuela, además de enseñar a preparar costillas BBQ, bowls, waffles, ensaladas y platos típicos paisas, ayuda a los actores mayores y fundaciones de niños con cáncer. Entonces decidimos hacer un club de cocina que por 72 mil pesos mensuales tú recibes 16 recetas, o sea, cuatro recetas semanales. Y esos 72 mil pesos los partimos en dos. El 50% va para ayudar a The Chef Is Back, que es nuestra empresa, y el otro 50% lo estamos destinando en mercados a quienes más lo necesitan. El chef y la actriz donan su trabajo, entregan mercados y consejos saludables. Aquí voy a darles mis secretos de belleza, de antienvejecimiento, de bienestar, así que los espero a todos y a todas. Arroba Mar Happy Tips. Las inscripciones son por Instagram, ellos resolverán las dudas de los amantes de la gastronomía.